Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sobre las tomas, miren. La ministra de Bienes Nacionales, por Tomás Bip, dice Son expresiones de impunidad, constituyen un abuso inaceptable y estamos decididos a enfrentarlos. Javiera Toro conversó con ADN de la política de la cartera que ha tomado en el último año, que está en directa relación para enfrentar el déficit de viviendas en el país. Fue en el sector de Quebrada Encantada, en la ciudad de Arica, región homónima, que a principios de esta semana el ministro de Bienes Nacionales se encabezó, junto a la secretaria regional ministerial, Ceremi, de la cartera, la gobernación y las policías, el desalojo de un terreno fiscal de 7 hectáreas que había sido tomado por familias mayormente chilenas. Estaban teniendo un mal uso, resumió la ministra Javiera Toro, en conversación con ADN la mañana de este sábado, luego profundizó, se enmarca en una política más general que hemos estado implementando de fortalecer nuestra fiscalización y para la proliferación de tomas de terrenos fiscales. A mí me parece súper bien que este gobierno esté desarticulando y esté desarmando y esté expulsando tomas. Pero lo que me llama la atención es que solamente ponen en capié a las tomas VIP, cuando debieran ser todas las tomas, y precisamente atacan a las tomas VIP y a chilenos. Que está bien, aquí no, todo el que comete un delito tiene que pagar, está perfecto, hay que ir, hay que ir contra las tomas VIP, está bien, hay que ser mano firme con las tomas VIP, y lo digo en serio, pero no debiera ser solo con las tomas VIP, debiera ser con todas las tomas. Porque aunque ustedes no los crean, hay gente que vive en tomas no VIP, en tomas normales, y también tienen dos casas, tres casas. Y hay muchas tomas donde viven inmigrantes y a ellos no los tocan. Entonces, aplaudo la gestión del gobierno de ir en contra de las tomas VIP, pero debiera ser con la misma fuerza todas las tomas. Ir a terminar con las tomas de alto auspicio, con las tomas de cerrillos, con las tomas de maipú, con las tomas de lampa, que está todo tomado, con las tomas de renca. No solo con las tomas VIP, con todas las tomas. Todas las tomas se tienen que terminar. Todas. Punto. Punto. Saludos, que estén bien.